Bueno chicos, ya estamos aquí en Fromista, acabando la última etapa de la Cíclope Palencia. Otro día que han pasado cosas raras, pero bueno, no las vamos a contar. Hemos venido a una media muy buena, hemos hecho los 130 y pico, casi 140, desde Palencia, dueñas, de Dueñas a Baltanás y de Baltanás a Quintana del Puente y luego venir hasta aquí, hasta Fromista, por Astudillo. A una media de 31,5, o sea que está muy bien. Y vamos a seguir otro poco a ver qué pasa, ¿vale? Venga, ya más tranquilos. Bueno chavales, esto casi está hecho. 283 kilómetros, media de 31,1. Maravillas de la vida. ¡Qué pasada! Hay que grabar un poco, oye, pero es que últimamente he grabado más, ¿eh? Ahora ya no grabo casi. ¡Para la próxima! Maravillas de la Cíclope Palencia de la Cíclope Palencia de la Cícola 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 de la Cí Gracias.